Esta noche tan bonita, conmigo yo quiero estar Deja la puerta, se me abierta, calladita voy a cantar Te aseguro que tus padres no se van a respetar Abrazaditos en la cama, mira, vamos a pasar Ven, estás inmigente, las de cuatro horas No quiero estar contigo, yo, esta noche no me sobra Ven, estás inmigente, las de cuatro horas Ahora dime frente a ver, quién es el papi que siento su amor No quiero estar contigo, yo, esta noche no me sobra No quiero estar contigo, yo, esta noche no me sobra Ven, estás inmigente, las de cuatro horas No quiero estar contigo, yo, esta noche no me sobra Ven, estás inmigente, las de cuatro horas Ahora dime frente a ver, quién es el papi que siento su amor ¡Gracias!